comentario entonces y nos quedamos bueno en comentario que es la pestaña al lado y lo que tenemos son esto ya no hicimos ahora milagro no todavía no empezamos ustedes suelen usar comentarios en sus planillas sí para qué suelen usar que hacen en los comentarios en mi caso detalles más por ejemplo algún número y siempre tienen visible o tienen así una opción donde desaparece y cada vez que pasan la la celda el puntero del más por la celda más como yo tengo oculto siempre oculto siempre bien perfecto eso es importante entender una celda que tiene comentario tiene normalmente ciertas características la primera de ella es que aparece ese esquinero de color rojo esa esquina que tiene una esquina roja es esa celda que tiene un comentario incrustado ahora ese comentario puede verse o no verse en este caso están todos visibles pero porque una propiedad no más que se puede digamos modificar y visualizar completamente o puede no verse ninguno así como puede no verse ninguno de los comentarios porque cuando no se ven ninguno de los comentarios lo que sí se ven son los esquineros pero puede darse el caso en donde yo no quiera ver ni los esquineros siquiera entonces puedo ocultar los esquineros y los comentarios y ver como si fuese una hoja en blanco digamos o con los datos que aparezcan en las celdas pero sin los comentarios entonces vamos a empezar por ahí primero sí primero cómo puedo hacer para que desaparezca todo es decir aunque tengan las células comentarios como no ver ningún comentario y como no ver tampoco los esquineros eso probablemente no vamos a poder hacerlo desde acá o sea no hay una propiedad con el clic derecho o con el botón de la cinta de opciones que me pueda dar ese resultado pero si puedo irme hasta las opciones de excel entonces vamos un ratito archivo opciones de excel que normalmente de acuerdo a la versión casi siempre está el último en tu caso está en más enrique y al entrar en más vamos a ver qué opciones está ahí perfecto entonces en opciones como hay varias en la columna izquierda vamos a buscar la que corresponde a avanzadas y en avanzadas vamos a tener el lugar donde hay mayor cantidad de opciones para modificar si nos vamos un poco más para abajo vamos a ver que vamos a llegar en algún momento a ese lugar presentación cómo se va a presentar la información en nuestra planilla digamos ahora entonces vemos que ahí abajo hay unas opciones que corresponden a los comentarios está ya marcado la que corresponde a sólo indicadores y comentarios al mantener el mouse pero qué pasa si yo le digo que no quiero que se vean ni comentarios ni indicadores entonces voy a marcar un poco en el de arriba a sólo indicadores dice sin comentarios ni indicadores vamos a marcar ahí ahí muy bien y le damos a aceptar al darle a aceptar vamos a ver que la hoja no es que se borró nada sino que se ocultó nomás sí entonces esa sería una propiedad que se puede hacer visible desde opciones no hay otra forma de verlo así entonces a no ser que seleccione todo y elimine todos los comentarios ahora pero fuera de eso los comentarios siguen en cada una de sus celdas sí solamente que por una cuestión de presentación o lo que fuese pueda necesitar hacer esto sí para limpiar un poco porque a lo mejor los comentarios yo uso para mi manejo interno nomás pero justo esa parte que tengo que presentarle a mi compañero al gerente al presidente al director o lo que fuese no tiene que estar visible en ese momento entonces es una forma de ocultar para ese momento si después si quiero volver a ver si tengo las opciones desde la cinta opción entonces arranqué mostrándole esto para entendernos más que están ocultos en la hoja los comentarios cómo se pueden visualizar vamos a irnos hasta la pestaña revisar en la cinta opciones en revisar tenemos un grupo de botones llamado luego comentario sí el tema que cuando está todo oculto no sabemos exactamente que se la cargamos por lo tanto vamos a tener que decirle que se muestren todos los comentarios primero y es el último botón en realidad que está a la derecha de siguiente entonces vemos que es un botoncito más chico pero tiene un texto más largo mostrar todos los comentarios al hacer clic ahí vuelve toda la normalidad por llamarla una forma así se siguen viendo todos los comentarios si no hay ninguno que desaparece porque no estoy en la celda digamos entonces esa opción voy a poder visualizar y ahora sí ya va a poder verse esa opción cuando presione el mismo botón que recién presioné es decir si hacemos clic otra en mostrar todos los comentarios por favor enrique vamos a ver que lo que ocurre es lo que ocurriría normalmente es decir cuando tengo los comentarios se verían los esquineros de color rojo y desaparecerían los comentarios ahora cuando volverían a verse cuando paso encima de la celda esta que contiene uno a uno evidente no salen todo al mismo tiempo pero si esa es la opción que yo necesito visualizar entonces yo pasaría celda por celda para que cada comentario vaya viéndose y que pueda yo saber si es el que necesito para recordar o para usar la información que está cargada dentro etcétera etcétera así bien después lo que hay es encima de ese último botón el penúltimo que es mostrar o ocultar comentarios ese sólo aplica a aquella celda seleccionada así entonces sólo me permite o mantenerle mostrándose o ocultado o oculto digamos al comentario de esa celda en particular entonces al estar posicionado ahí y al presionar el botón y solamente una vez hay que presionar pues una poco una vez nomás ese botón de arriba ese por ejemplo si no dejas o sea si no volve a presionar ese comentario ya se va a ver siempre pero sólo ese comentario no el de los demás si se entiende entonces los dos probablemente digan lo mismo pero uno tiene en cuenta a todos los comentarios y otro sólo tiene en cuenta a ese comentario seleccionado básicamente esa sería la diferencia entre esos dos botones y bueno después tengo la opción de siguiente latimosamente venimos nomás de hacia trapa no importa vamos a darle un poco clic a siguiente que lo que hace siguiente siguiente es el botón que sirve para poder hacer una búsqueda del siguiente comentario desde donde yo estoy posicionado entonces si me voy presionando siguiente varias veces es lo que va a hacer es ir mostrándome comentario tras comentario en el orden de izquierda a la derecha por llamarla alguna forma y de arriba para abajo entonces eso es lo que él va mostrando pero qué ocurre cuando yo terminé de ver los comentarios de esta hoja dale un poco seguir nomás dándole en siguiente por favor él va a llegar un momento donde va a saltarse de hoja y ya se va a ir a otra hoja donde encontró otro comentario entonces es el que va a estar mostrándote y así sucesivamente también con anterior anterior nomás se va a ir hacia la izquierda siguiente se va a ir hacia la derecha pero sea a la izquierda o hacia la derecha cuando llega al final y ya no haya más comentarios normalmente va a saltar un mensaje de advertencia diciéndome que ya llegó al final o ya llegó al principio depende hacia qué lugar me voy anda un poco presionando cualquiera de esos dos botones Enrique pero hasta que aparezca ese mensaje que te estoy diciendo a propósito no hay muchos comentarios en el libro pero ahí por ejemplo dice llego al final del libro desea continuar revisando desde el comienzo y si le digo que sí él va a saltarme y va a empezar de vuelta digamos verdad o sea esa sería una situación para cuando yo tengo o uso comentarios y tengo datos cargados y no estoy viendo porque alguien vino se metió a mi computadora y tocó y dejó todo visible o dejó todo oculto entonces no dejó como yo estaba usando entonces yo tengo la necesidad de volver a buscar algún dato volver a ver un comentario entonces esas serían las opciones que tengo para poder ir digamos haciendo eso perfecto bueno después viene la opción de cómo insertar un comentario cómo normalmente insertan ustedes un comentario en una celda clic derecho eso el clic derecho me da la opción de insertar comentario si ustedes no tienen en sus máquinas la versión 365 normalmente vamos a ver esto que estamos viendo en la pantalla de Enrique que solamente me da la opción de insertar comentario ¿por qué digo esto? porque en la versión 365 el comentario no es este formato que nosotros vemos con el esquinero rojo y con el globito o con la notita amarilla para cargar los datos sino es una... tiene un formato diferente sale así hacia la izquierda sale y sale como algo... como una... cuando yo hago un gráfico y pongo etiqueta de datos etiqueta de datos sería el número que se ve al lado del gráfico pero llamada de datos es otra vez otro dibujo que le contiene a la etiqueta de datos es más o menos una llamada de datos pero en vez de verse hacia la derecha se va hacia la izquierda ojo digo nomás en la versión 365 es así ¿por qué explico esto? porque aquellos que tienen la versión 365 no ven exactamente como nosotros estamos viendo cuando le dan insertar comentario ¿sí? inserta en otro formato para ellos el comentario tradicional de Excel se llama nota entonces ahí cuando le dan el clic derecho hazle un poco otra vez tu clic derecho Enrique por favor solo para mostrarle en qué lugar sale eso en una celda nomás clic derecho en una celda bueno ahí donde dice insertar comentario abajo tiene insertar nota dice y en el 365 insertar nota es lo mismo que nosotros vemos acá en insertar comentario ¿por qué hizo Ofi eso? no tengo la más pálida idea ¿sí? pero es una cuestión digamos de que hace una opción diferente para ese trabajo en consulta ojo ¿de dónde dice insertar nota? no y vos no tenés el 365 o si tenés 365 por la vista no tengo no, por eso por eso si tienen el 365 porque ojo que el 365 es la versión online de Excel y si ese es el que tiene pero aclaro nomás porque hay veces yo tengo el 365 y le doy insertar nota perdón insertar comentario y me inserta algo diferente a esto que yo le estoy mostrando y eso es más lo que quiero aclarar que en el 365 va a ser así ese va a ser el inconveniente por eso si yo tengo 365 y lo que quiero insertar este que en esta versión se llama comentario en el 365 se va a llamar insertar nota eso nomás es lo que digo ¿sí? ¿y por qué el 365 tiene insertar comentario otra cosa? porque en el 365 se puede hacer un trabajo en simultáneo entre varias personas con una misma planilla entonces esta planilla vamos a suponer que tenemos que trabajar entre toditos entre los cuatro entonces cuando yo escribo yo agarro y trabajo en la columna E cuando yo estoy trabajando en la columna E ustedes que también tienen abierto esta planilla ven que yo estoy modificando esa celda de hecho a ustedes les sale Humberto Quiñones o el usuario HQ está modificando esta sección y le marcan un color qué sé yo supongamos nomás yo soy color naranja ustedes son otros colores y a ustedes les sale mi color naranja en las celdas que yo estoy modificando y yo también veo la celda que ustedes están modificando así en el 365 pero en las versiones fuera del 365 las que no son online entonces nosotros tenemos los métodos tradicionales de trabajo compartido por ejemplo ¿verdad? que nosotros nada, suele ser nomás un tema cuando entre los cuatro o entre los cinco abrimos un archivo tiene la característica compartida pero en el momento que tenemos que guardar tenemos que pedirnos todos los permisos y ¿quién va a guardar primero? esperá nada, yo estoy usando esperame un ratito y así es todo un tema ¿verdad? entonces a eso nomás lo que voy esa es una característica que suele verse en el momento que yo necesito usar comentario o notas que es el tema que ahora nomás toco porque suelen preguntarme aquellos que no sé a veces pues en el trabajo se tiene una versión en la casa se tiene otra versión entonces puede que esas versiones no sean iguales entonces ahí nomás es donde quiero nomás mencionar eso porque suelen preguntarme nada más que eso ¿sí? bien ¿qué más? clic derecho para insertar comentario está bien cuando se inserta comentario eso es bueno saber también insertamos un ratito en cualquier celda el comentario Enrique en la que quieras nomás no hay problema inserta nomás y al darle insertar va a aparecer va a aparecer normalmente tu usuario tu usuario aparece en negrita y ese es el título del comentario y lo que se escriba debajo del título o del usuario el nombre del usuario se escribe ya sin resaltar en negrita digamos ¿verdad? esa es la característica tradicional tradicionalmente también esta hoja es amarilla tiene un tamaño ya preestablecido aparece con unos indicadores en los bordes y estos sirven para agrandar para achicar es decir se puede redimensionar el tamaño también se puede mover del lugar es decir el lugar original en donde se visualiza este dato puede que esté tapando algún dato importante ahí atrás de la planilla entonces puede moverse del lugar para que ese dato se pueda utilizar simplemente hay que agarrarle los bordes digamos para hacer el movimiento pues lo que siempre se ve es el esquinero rojo en la celda y una flecha que une una de las esquinas de la nota amarilla con la esquina de la celda ¿sí? o sea sí o sí esa flecha aparece en el momento que tengo visible el comentario una vez que ya le cargué el comentario al hacer un clic afuera él desaparece a no ser que yo le deje visible la característica de siempre visible ¿verdad? entonces hace un poco un clic fuera del comentario debería desaparecer y si quiero ver visible pues tengo ese botón de arriba que es el de opciones ¿sí? para poder visualizar en la celda o para que se oculte cada vez que yo ¿un clic me dijiste profe? afuera del comentario afuera del comentario eso entonces desapareció el comentario si yo quiero que se vuelva a ver me puedo posicionar de vuelta en la celda que le contiene al comentario clic derecho y al darle clic derecho cuando ya está cargado un comentario tengo más opciones en el clic derecho para los comentarios eso también es bueno entender entonces quiero que ahí en esa celda le hagas clic derecho en A10 donde insertaste tu comentario en A10 clic derecho no doble clic sino clic derecho nomás eso entonces ahí tengo la opción bueno editar es para entrar a cargar algo más o eliminar si es que quiero pero quería ver nomás las otras opciones antes de que entres en editar comentario hacer otra vez clic derecho en la celda no en el comentario en la celda A10 clic derecho y vamos a mirar no entres todavía ninguno porque quiero mirar para mostrarle a los demás entonces uno es editar comentario ya habíamos visto que cuando le dio clic en editar comentario le ingresó al comentario pero quiero ver los otros dos que están también ahí abajo entonces por eso te pido que hagas clic derecho dice otra vez por favor ahí dice eliminar comentario evidente eliminar va a desaparecer el comentario con todos los datos que cargué pero después está la otra opción de mostrar o ocultar comentario entonces ese sería el dato o la opción que me abriría o me haría visible y ya no se ocultaría el comentario entonces es nomás lo que quiero mostrar ¿verdad? que es la que corresponde para el caso en donde quiera ver solo un comentario en algún momento y siempre digamos ¿verdad? bien pero ahora otra cosa ¿cómo se hace el cambio? supongamos que yo necesite ver un nombre diferente a mi usuario y no sé porque ahora le voy a prestar a mi compañero yo voy a salir a vacaciones y quiero que él comente con su usuario pero justo mi máquina tiene mi usuario cargado y el usuario que se muestra en el comentario es el que adapta del sistema entonces para poder ver algo diferente a mi usuario el cambio también se hace en opciones entonces voy a tener que entrar archivo opciones que en este caso es más ¿verdad? primero opciones y ahí en ese lugar mismo ahí en la pantalla de la derecha luego ya se ve y dice personalizar la copia de Microsoft Office y está el nombre de Enrique ¿verdad? ahí por ejemplo podemos cambiar no sé ponerle un algo diferente para verificar nomás que en el momento que le cambiamos eso al darle a aceptar y insertar otro comentario ese nuevo es el usuario que va a aparecer y ya no aparece el usuario anterior digamos ¿verdad? entonces ahí es donde nosotros podemos hacer el cambio para el hipotético caso que así lo necesitemos ¿sí? entonces es nada más algo para tener en cuenta si quieres puedes volver nomás después otra vez a ponerle tu nombre completo para que eso vuelva a salir ¿verdad? eso por un lado por otro lado suele necesitar cambiar el formato de la nota amarilla ¿sí? entonces ustedes pueden ver que algunos comentarios que estaban visibles hace rato de hecho tampoco hace clic en el botón de mostrar todos los comentarios allá arriba en revisar Enrique por favor ese ese ahí por ejemplo hay uno que tiene un color naranja hay otro que tiene un color verde ese verde parece ser transparente tratan de moverle a ese verde sacarlo un poco de hacia ahí ponerle un poco más eso ese por ejemplo tiene un color transparente o sea se puede ver lo que hay detrás del comentario sin embargo los otros comentarios no algunos comentarios tienen un borde de color diferente aquel de arriba tiene celeste el de a la derecha tiene rojo ¿cómo se hacen los cambios de formato? eso sería bueno poder entender entonces cuando yo inserto un comentario nuevo vamos a trabajar con ese que dice Enrique José Núñez Pabón quiero que ahí abajo de tu nombre escribas cualquier dato que vos quieras algo diferente a tu nombre pero que se vea nomás que no está en negrita entonces quiero que hagas clic ahí en el comentario que está en el centro quiero que le le pongas enter no en el centro ese ese ponele algo ahí ahí abajo escribirle algo no sé lo que vos digas está bien para notar nomás que cuando uno escribe por debajo del usuario ya no tiene la característica del resaltado en negrita eso nomás entonces por otro lado quiero ahora cambiar el formato ¿cómo se cambia el formato? si yo le doy un clic derecho en el comentario yo voy a ver que hay un formato de comentario pero al entrar en formato de comentario quiero que noten algo sale el formato de comentario con una sola pestaña que es la de fuente y la de fuente solo me permite hacer cambios de lo que tengo escrito en el comentario no de otra cosa es decir no puedo cambiar el color de fondo no puedo cambiar el color de borde y otras cosas más que no tienen nada que ver con la fuente si puedo hacer todos los cambios de fuente que quiera puedo cambiar el color puedo ponerle negrita en cursiva puedo cambiar el tamaño el tipo de fuente subrayado etcétera todos esos cambios si los puedo hacer ahora ¿y cómo entonces tengo que hacer para poder hacer ese cambio de colores de fondo y de bordes y demás? el clic derecho se hace pero no en el medio del comentario se hace en los bordes pero no tiene que ser tampoco en ninguno de los bordes donde están los puntitos los cuadraditos blancos sino tiene que ser en el medio de eso perfecto ahí entro en el mismo lugar formato de comentario pero ahora ese formato de comentario ya no tiene una sola pestaña ya tiene más pestañas para poder justamente hacer la selección ¿qué se puede cambiar? el color del relleno la transparencia se puede cambiar el color del borde el estilo del borde se puede invertir el texto lo que se les ocurra ¿sí? yo nomás no soy muy partidario de hacer demasiado cambio de trafalario ¿verdad? pero la gente de por ahí para no ser digamos siempre los formatos tradicionales que uno ve en Excel entonces tiene la opción de poder hacer eso ¿verdad? entonces nada lo que sí sería interesante de repente es ver que cambia el comentario del color tradicional amarillo a un color diferente a lo mejor me gusta también que sea transparente para que se visualice y que no tenga que llevarle tan lejos a mi comentario a ponerle porque hay muchos datos todos unos seguidos de otros y el comentario se tiene que ver en un lugar diferente muy lejano por ejemplo ¿verdad? entonces me ayudaría que sea transparente el comentario bueno ¿cómo le hago transparente? hacerle un poco un clic derecho otra vez por favor ahí en la esquina ahí formato de comentario colores y líneas y ahí debajo del color estaba transparencia ahí le puedo llevar un poquitito la mitad por ahí dejarle para que no sea demasiado claro ahí por ejemplo entonces ahí se puede ver sí no tiene exactamente el color que yo seleccioné pero por el motivo de la transparencia para que pueda verse entonces no sé puede estar en la celda detrás del comentario escribir un dato y ese dato se tendría que estar viendo no sé podría ayudar de alguna manera evidente si el dato que se escribe digamos dentro del comentario es extenso y puede confundirse de repente podría hacer eso también ¿verdad? entonces podría ser útil o molesto ya depende digamos de la información que ustedes tengan tanto en la planilla como en el comentario entonces ya dependería ya de todo eso ¿sí? bien pero son las formas en que uno puede cambiar el formato ok ¿qué tal pasamos hasta ahí? era esto básicamente lo que yo quería mostrarles con respecto al comentario quiero que cambien nomás el color de las hojas de ordenar por colores icono y comentario para poder entender que esto ya desarrollamos hay algo más que puede ser interesante podría ser interesante que están en la parte de opciones de hecho quiero que nos vayamos un ratito a opciones voy a mostrarte algo voy a mostrarles algo por favor en este caso si nos vamos a archivo opciones más opciones bien en algunos casos yo suelo visualizar esos esquineros de color verde y esos esquineros de color verde son similares a estos esquineros de color rojo que son las celdas de comprobación de errores pero esas celdas normalmente salen cuando yo le hago como se llama una fórmula Excel ¿sí? o dentro de la hoja de Excel en este caso quiero más que nos vayamos otra vez a avanzadas y en avanzadas vamos un poco para abajo en el mismo lugar donde nos fuimos para sacarle a todos los comentarios también se encuentra un lugar un poquitito más para abajo si te vas un poquitito más para abajo esperar que un rato no era en este no discúlpame era en fórmulas perdón mi error fue en fórmulas en fórmulas ahí está ahí por ejemplo yo también tengo la opción de comprobación de errores si yo destildo la celda de comprobación de errores o la la que dice habilitar comprobación de errores en segundo plano esos esquineros de color verde tampoco se van a ver en este caso quiero nomás mostrarles ya no estoy hablando de comentarios sino de otro estilo muy similar al comentario dale un poco a aceptar un ratito quiero que a propósito en una de las celdas escriba una fórmula puede ser pero que haga referencia a otras celdas de la misma hoja no importa que estén vacías las celdas todavía después podemos ponerle valores y ahí van a tener sentido eso excelente así nomás dejale entonces dale enter va a salir digamos una fecha larga pero porque el formato nomás de fecha larga en realidad tendría que estar en formato de número nomás si ese es el formato el que yo quiero ver pero para entender es una celda anda a ponerle unos números ahora en tu celda donde estamos no sé cualquier número nomás seleccionale ponerle nomás el número si querés el formato bien perfecto entonces ahí sale la información ahora ¿por qué no sale el esquinero verde? porque la acabamos de ocultar ¿cuándo saldría? y cuando eso esté de vuelta visible ¿cómo se puede hacer para visualizar otra vez el esquinero verde o volviendo hasta archivo opciones o entrando en fórmula entra un poco en fórmula un ratito voy a mostrar nomás el otro lado o sea no en fx disculpame la pestaña fórmula allá arriba en la cinta opción hay una pestaña llamada fórmula muy bien y en la derecha hay una opción de comprobación de errores quiero que entres en esa opción pero tiene que ser la flechita ahí ahí por ejemplo dice comprobación de errores comprobación de errores te dice que ya ha finalizado ¿por qué te dice que ya ha finalizado? bueno entonces vamos a tener que entrar del otro lado vamos a ir otra vez en archivo opciones y ahí vamos a volver hasta fórmulas vamos a activar darle a aceptar y ahora vamos a hacer lo siguiente entramos en la fórmula y copiarle para abajo ese copiarle para abajo ahí en este caso no muestra ¿por qué no muestra? bueno lo normal es que el esquinero verde salga pero no sale hacia la derecha si no salga ahí está ahí salió bueno entonces salió porque nosotros acabamos de activar nomás ¿verdad? pero estos son los esquineros que suelen molestar en ciertos casos cuando yo necesito hacer una captura de la pantalla del Excel y pasarla al PowerPoint o a veces presento la pantalla de Excel así tal cual entonces quiero saber cómo se puede hacer para limpiar de esto de los comentarios y del esquinero entonces serían de esas dos formas donde voy a tener que entrar al archivo sí o sí y pedirle que no se visualice en este caso podría entrar en comprobación de errores ¿por qué? porque en comprobación de errores me traería las opciones para comprobar los errores de esa celda ¿sí? entramos ahí un ratito para ver nomás y ahí por ejemplo podemos entrar en esperar un ratito allá también tengo el botón de opción a la izquierda una opción para ignorar sería esa pero vamos a entrar en el botón para poder entrar en el lugar donde va a desactivar eso ahí desactivé el verde si le doy a aceptar ya no voy a ver el esquinero verde pero si necesito también que desaparezcan los del color rojo entonces voy a poder en este caso creo que si le das a reanudar ¿qué pasa? dale un poco a reanudar un ratito para ver nomás el panel que está en el medio ahí enfrente al pezoc ahí abajo en tu hoja ahí reanudar y andate otra vez a opciones simplemente para no tener que ir no por archivo entonces como ya estamos ahí quiero que ahora te vayas en avanzadas y en avanzadas te vayas a destildar la opción de comentario entonces va a ser avanzadas en tu izquierda la columna de la categoría izquierda avanzadas muy bien y hacia la derecha te vas a ir más hacia el medio esa barra de desplazamiento vas a llevar más hacia el medio y vas a ir a seleccionar la que corresponde a más 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 todavía más presentación ahí está la que corresponde a sin comentarios ni indicadores a ese entonces se podría dar el caso en donde en mi hoja yo necesité visualizarlo de esta forma para que no contamine ningún comentario ningún indicador y que la hoja parezca limpia dale nomás aceptar al darle a aceptar vamos a ver eso va a salir nomás bueno los valores que tengo cargados para las fórmulas pero supongamos nomás que esos valores son los datos que yo quiero mostrar entonces eso ya es otra cosa ahí dale nomás cerrar en la X que está encima de reanudar para que no haga ningún otro cambio más y eso es lo que quería básicamente mostrarles con respecto a todo lo que tiene que ver con comentario bueno tenemos todavía un tiempito quiero que por favor nos vayamos ahora a la hoja de buscar y en la hoja de buscar vamos a trabajar ahora ok bueno pregunto a todos ustedes ¿suelen buscar algo en Excel? sí mi propia ¿cómo? ¿cómo? caso rara de eso ok control B control B vamos a presionar un poco control B control B el botón control B lo que hace es muestra un buscador es un buscador simple en el sentido de que podemos cargar el valor texto fecha o lo que fuese que estemos buscando en ese lugar y al darle enter normalmente va a ir a buscar ¿verdad? evidente si pongo algo que no está voy a tener siempre un retorno un mensaje que me dice que no encontró el dato pero si pongo algo que sí está al darle enter él tendría que mostrarme el primer valor que encontró dentro de la planilla pudiendo haber más valores todavía ¿sí? entonces ¿por qué al darle enter me hace esto? porque quiero que noten que entre los tres botones de abajo que están en la última fila de abajo de este panel uno de ellos está en color celeste ¿sí? el que está en color celeste es el que ya tiene predeterminado cuando entro a buscar o control larga ¿sí? y por eso él busca el siguiente a ese dato entonces a medida que yo le voy dando buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente lo único que hace es alterna entre todos los elementos que encontró pero en ningún momento me dice cuánto es lo que encontró o sea yo me tengo que dar cuenta finalmente de cuántos son pero el que sí me va a dar esa información es el botón anterior el que dice buscar todos buscar todos genera una lista abajo y esa lista tiene una característica de tener hipervínculos ¿sí? los hipervínculos en Excel son eso que se ve ahí que cuando yo paso encima del texto que está en la lista se muestran así con un subrayado de color azul o sea se vuelve toda la fuente inclusive en color azul y aparece una manito blanca que esa manito es blanca en dos momentos nomás o cuando tengo hipervínculo o cuando tengo una macro en este caso esto que estoy viendo no es una macro es solamente un hipervínculo y lo que hace es que en el momento de hacerle clic a esos links él me muestra en la hoja la posición del valor que encontró entonces es más o menos lo mismo que hacía cuando le daba clic en buscar siguiente pero yo no sabía cuántos eran inicialmente lo que acá sí veo cuántos son y me muestra que son tres celdas las he encontrado pero lo que tengo en la lista es el nombre del libro donde se encontró que en este caso es el libro donde estamos trabajando muy difícilmente de hecho yo nunca vi que salgan diferentes libros porque la búsqueda normalmente se hace en un solo libro al mismo tiempo no se puede hacer en varios libros a no ser que yo esté equivocado ¿verdad? pero casi siempre va a salir el nombre de este libro nomás a la derecha en la siguiente columna muestra en qué hojas se encontraron los datos eso sí puede ser diferente porque en la búsqueda simple el dato se busca solo en esta hoja pero puede darse el caso que yo necesite encontrar BS12 en todas las hojas del libro supónganos ustedes que tienen un libro que en cada hoja tiene información de otro periodo pero en ese momento yo puedo cambiar digamos pero todos estos cambios van a hacerse con el botón de opciones de hecho ahí él ya entró para poder ver nomás que hay varias otras opciones para cambiar pero desde el momento que yo accedo hasta opciones la búsqueda ya no es simple es una búsqueda avanzada y esa búsqueda es avanzada porque evidentemente tengo mayor cantidad de parámetros que puedo modificar para que la búsqueda se complete digamos en este caso al cambiar libro en dentro de y darle buscar todos puedo ver que ya no tengo solo tres sino 72 códigos BS12 en todo el libro ahí es donde sí veo que la columna hoja que es la segunda contando izquierda derecha ya me muestra mayor cantidad de información que solamente la posición de la hoja donde yo estaba anteriormente en este caso en el momento de hacer clic en cualquiera de los links lo que yo encuentro es que la hoja de atrás del panel este de buscar va a ir cambiando en función a la celda donde yo vaya haciendo clic digamos dentro de la lista para poder ver que esa información va a aparecer en esa hoja en esa celda ¿sí? bien después de la columna hoja tenemos a la columna nombre la columna nombre debería demostrarnos a nosotros cuáles son aquellas celdas que tienen lenguaje natural yo ya expliqué lo que es un lenguaje natural en Excel no recuerdo ok voy a explicar un ratito ninguna de las celdas de BS12 tienen lenguaje natural por eso la columna nombre está vacía ¿qué sería el lenguaje natural? bueno vamos a hacer un poco lo siguiente en vez de buscar BS12 Enrique vamos a buscar un poco a ver ¿en qué hoja estamos? estamos en buscar vamos a buscar dale un poco cerrar un ratito no importa que es para mirar nomás ahí abajo que hay bueno vamos a buscar ese 50 mil va a haber varios ¿verdad? pero a un 50 mil le vamos a poner un nombre ¿cómo se pone un nombre? vamos a hacer de la siguiente manera salí nomás de tu búsqueda un ratito porque todavía vamos a nombrar primero el nombre se pone en el cuadro de nombre pero vas a tener que quedarte en ese 50 mil ahí quiero que te vaya ahora a tu cuadro de nombres tu cuadro de nombres está a la izquierda tu barra de fórmula esa es tu barra de fórmula más a la izquierda ahí en ese lugar quiero vamos a suponer vamos a suponer que ese 50 mil es el tipo de cambio de una moneda no sé digo nomás ponerle que el no sé cómo se llama el RAM Kuwaití está en 50 mil guaraníes por RAM por cada cada moneda entonces ese va a ser el tipo de cambio entonces ahí vas a poner TCRQY qué sé yo por ponerle un nombre nomás TCR eso el nombre no puede tener espacio entonces vas a tener que o escribir todo junto o este ponerle guión bajo pero en este caso puedes dejarlo así dale enter entonces eso nomás es lo que estamos suponiendo que ese es un tipo de cambio y su nombre va a ser TCRK ok listo vamos a buscar el 50 mil ahora quiero que le des buscar vamos a pegar vamos a decirle buscar todos y vamos a mirar bueno primero que le diste copiar pegar al darle copiar pegar se escribió con el espacio que está enfrente y se escribió con el separador de miles y cuando yo busco con separador de miles algo que está escrito sin separador de miles porque ojo que lo que yo veo como resultado Excel considera que es el valor de la celda pero lo que yo escribí para ver el 50 mil con separador de miles yo escribí sin separador de miles nomás entonces eso considera que es la fórmula entonces ahí en buscar hay que cambiar a fórmulas y no a a valores eso bueno el tema es el siguiente cuando encontró 805 encontró de 50 mil pero en realidad no es que todos sean 50 mil le contienen a 50 mil entonces para reducir aún más ese contenido de 805 vamos a hacer un boludo siguiente quiero que le digas coincidir con el contenido de toda la celda ahí está dale buscar todo ahí se fue a 126 nomás ya ¿qué pasó con los demás? y los demás eran por ejemplo 750 mil 500 mil 1 millón 500 o sea le contenían de alguna forma al 50 mil pero no era exactamente el 50 mil entonces por eso ahora que le pusimos coincidir con el contenido de toda la celda solamente me trae aquellas que son 50 mil exactamente y una de ellas de hecho la que encontró ahora Enrique tiene ahora en la columna nombre el dato que le acabamos de poner nosotros TCRK que es el tipo de cambio ojo todavía no le mostré para qué se utiliza eso en este caso era simplemente para mostrarle que en buscar puede aparecer en nombre una información y esa información es lo que se conoce como el lenguaje natural de las celdas que se encontraron en la búsqueda nada más que eso bueno vamos a salir un ratito de la búsqueda para continuar nomás la explicación del lenguaje natural y que puedan cerrar ese contenido también vamos a hacer un boludo siguiente a propósito al peso que está ahí borrarle o llevarle más a la derecha porque en la columna J o en la columna K vamos a hacer unos vamos a meter unos datos eso bueno vamos a suponer que yo quiero vamos a decir nomás una cosa que la columna costo son valores en guaraníes y yo quiero cambiar ahora a a ran cuba yo no sé en realidad si en cuba la moneda es ran o no yo le dije nomás un nombre pero ya me entendieron ustedes allá ahora quiero que le escribas que vamos a convertir a la moneda de cuba entonces ahí al lado de buscar en la fila 4 quiero que pongas puede poner el el país no sé cuba no me voy a poner para no complicar y abajo vamos a convertir en esa moneda si que es lo que vamos a hacer y bueno y el 200.000 se supone que tiene que ser dividido 50.000 porque es el tipo de cambio para esa moneda si entonces quiero que ponga un título ahí si querés escribir mi moneda de fantasía arranco white tibone no y eso es lo que quiero que hagas no quiero que escribas mal tipo de cambio porque el tipo de cambio ya le escribimos en ese nombre entonces en esa columna ya vamos a tener la conversión si querés ponerle conversión ahí ya está conversión y abajo lo que vamos a hacer es una división que es lo que vamos a dividir y vamos a dividir el 200.000 con el tipo de cambio del rank white ponelo un poco va a ser más pues igual vamos a hacer una fórmula vas a seleccionar los 200.000 de la primera esa fila de costo y le vamos a dividir con el con el tipo de cambio acuérdate que vos le escribiste un nombre escribile no me llame ese nombre tck ahí está selecciona de abajo y se usa en las fórmulas para no tener que utilizar ningún tipo de referencia en ese momento con el formato adecuado de número nosotros vamos a poder ver que la información va a quedar así o sea que 200.000 guaraníes en cuba son 4 de su moneda nomás y al hacer el arrastre para abajo él lo que hace es la conversión de todos los valores de la columna costo en esa moneda entonces al arrastrar quiero que ahora le arrastres al 4 desde la esquina inferior derecha para poder ver que la conversión de toda la columna costo ahora se está viendo en esa moneda ¿sí? entonces vemos que un millón son 20 20 monedas de Kuwait 750 son 15 800 son 16 y así sucesivamente cada uno de los valores entonces ¿qué es lo que gané usando el lenguaje natural? que no tuve que ponerme a hacer el cambio de referencia esas referencias entre referencia relativa absoluta mixta fila mixta columna sino directamente él siempre se refiere al valor que está en la celda TCRK ¿dónde está TCRK? y me puedo ir si no me acuerdo exactamente el lugar me puedo ir a escribir ese dato en el cuadro de nombres y al darle enter él me va a llevar hasta donde está la celda correspondiente ¿puedo hacer eso un poco Enrique? ¿cuadro de nombres? ahí ¿escribí o pegás? como quiera TCRK enter al darle enter él te dice esa es la fórmula o esa es la celda que tiene ese nombre entonces cualquier cambio que yo le haga a esa celda no sé supongamos que bajó a 30.000 que ese me parece que es su tipo de cambio creo que esa es la moneda más cara del mundo 30.000 puntos cada guaraní ponelo un poco 30.000 en vez de 50.000 no sé si está en 34.000 algo así ok entonces automáticamente la conversión se modificó ¿sí? y esa es la idea ¿verdad? que lo que yo vaya cambiando en un tipo de cambio automáticamente se represente eso en la información de mi columna conversión para poder tener en cuenta un poco los diferentes valores en esa moneda entonces para eso sirve el lenguaje natural para reemplazar por fórmula o para reemplazar por referencias de celdas ¿sí? básicamente sin necesidad de conocer el tema de las referencias absolutas relativas o mistas prácticamente le cambia el nombre de la celda sí pero en realidad pero en realidad es que le cambia el nombre porque la celda sigue estando en esa en esa coordenada es decir ponete un poco al lado del 7 un ratito al lado del 7 ahí hace un poco de tu fórmula vas a hacer el 200.000 pero no le vas a llamar TCRK ahora vas a llamarle como se llama o la coordenada de la celda es decir no te vas a ir a hacer la selección sino vas a escribir nomás la celda está en en G12 si seleccionas él no escribe G12 por lo tanto para no tener escrito TCRK quiero que borres TCRK y escribas vos mismo G12 y al escribir G12 y darle enter él te va a mostrar ponerlo en el mismo formato de al lado y vas a ver el mismo valor entonces ¿qué es lo que ocurrió? que uno al mantener el nombre del lenguaje natural cuando corre para abajo él sabe que nunca se va a mover el 30.000 sin embargo a este que me sale el mismo resultado y si le mueve él va a ir moviendo y eso va a estar mal porque en realidad él se tiene que quedar entonces ahí para este yo necesito saber el tema de la referencia absoluta con F4 y todo eso para el otro nada necesita nombrarle nomás entonces sí le llama de una forma al valor que se encuentra en esa celda pero yo también puedo usar la posición de la celda si es que quiero ¿sí? entonces para aclarar eso nomás es así así mismo entonces puedo usar las dos alternativas la de la ¿Puede servir para reemplazar estas fórmulas también perdón de congelar por así decirlo la celda ¿Te puede servir también el reemplazo? No y eso es lo que yo te estaba diciendo para eso luego te dije que sirve o sea lo primero que te estaba diciendo fue eso ¿verdad? que sirve para reemplazar ese conocimiento que uno debe tener de las referencias los tipos de referencias referencias mixtas relativas y absolutas estamos hablando de los que tienen los símbolos de dólar entonces o uso uno o uso otro y el resultado va a ser el mismo solamente que claro si yo no conozco lo que es lenguaje natural no voy a usarlo ¿verdad? entonces ahora que yo te estoy mostrando puede que le empieces a cargar a tus planillas le empieces a nombrar no sé vamos a suponer las variables de tus cálculos entonces si siempre usa tipo de cambio bueno a uno le llama tipo TC dólar TC euro TC peso TC real digo cualquier cosa después otro puede ser no sé inflación 2020 inflación 2019 inflación 2018 y así no sé otra alternativa litro del diésel litro del super litro de o precio de esos combustibles a lo mejor hay otros valores que vos usas diariamente en tus planillas entonces podría darse el caso en donde necesitas darle un nombre porque con esos nombres vos le vas a llamar en tu fórmula y tus fórmulas no importa que se copien a no sé qué lugar él siempre va a tener en cuenta el valor que está en esos nombres que vos registraste en lenguaje natural básicamente sería para ganar tiempo en la formulación digamos pero todo en realidad es relativo todo depende de cómo vos seas más práctico más rápido cuando usas estas dos alternativas digamos ¿verdad? bien pero es bueno que puedan entender esto de lenguaje natural porque en realidad vamos a usar cuando lleguemos a las funciones que vamos a desarrollar también ¿sí? ¿alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿se está entendiendo? sí, profe bueno fantástico interrúmpanme no me pregúntanme no hay ningún problema bueno sigo ojo que estábamos viendo las opciones avanzadas lo que todavía no les mostré fue el tema de buscar por ejemplo por formatos ¿sí? entonces vamos a entrar un poco con control B otra vez al entrar en control B podemos ver que a la derecha del valor buscado aparece una opción de formato entonces eso es lo que quiero que puedas hacer Enrique entra otra vez control B larga no hay control B corta porque control B corta va a tratar de pegar algo que tengas copiado control B larga va a mostrarte la opción de buscar muy bien entonces lo que decía es a la derecha del 50.000 vemos así en formato establecido y que es lo que eso es esa es una opción para buscar por formato los valores entonces ahora mismo el 50.000 no tiene formato medio que no me va a traer nada pero vamos a hacer por lo siguiente supongamos que yo tenga que encontrar todos aquellos valores que tienen ese formato de color amarillo ¿sí? de fondo entonces borrarle el 50.000 un ratito andate al botón formato que está a la derecha déjale vacío a veces un ratito y en formato te va a acceder hasta el formato de celdas ¿sí? y en el formato de celdas quiero que a propósito selecciones el relleno de color amarillo fuerte por llamar de alguna forma en este caso va a ser relleno que es la pestaña número 5 1, 2, 3, 4, 5 contando izquierda derecha esa vas a seleccionar el amarillo fuerte o el que está al lado del naranja y a la izquierda del verde ese y creo que en automático nomás le vamos a dejar a la fuente no sé un poco si es negro o si automático pues déjale ahí dale a aceptar y vamos a mirar al darle a aceptar podemos ver que ahora ya hay una vista previa con ese fondo ojo que a propósito no escribimos nada pero ahora vamos a ver lo siguiente primero ahí abajo dice coincidir con el contenido de todas las celdas y está tildado ¿qué pasa si no tildamos ese? y otra cosa voy a pensar viste que está en fórmula ponle un poco en valores un ratito vamos a ver un poco si es que se muestra algo si cambiamos fórmulas por valores o no el que dice buscar en fórmula cambiarle a buscar en valores no ese espera que no el último el último ese muy bien dale a buscar todos ahora y vamos a mirar ojo que él va a buscar el formato de todas las celdas que tengan el fondo de color amarillo de todas las hojas no de esta hoja nomás porque estaba dentro del libro ¿sí? entonces puede que tarde porque evidentemente hay muchas hojas y hace la búsqueda de celda por celda para poder encontrar esta información vamos a esperarle nomás no hay problema dependiendo de que tan rápida sea la máquina no digo que tener una máquina lenta ni mucho menos Enrique hay muchos datos nomás eso nomás es lo que te quiero decir yo no me percaté nomás que estaba en libro ¿sí? podríamos ver un poco si le cambiamos a ¿cómo se llama? a hoja para que haga la búsqueda en esta hoja nomás yo un poco si te respondes y le da a cerrar sigue buscando así normalmente es cuando hay muchos datos que buscar ahí parece que reaccionó ¿verdad? o no sigue buscando déjale nomás entonces yo sigo mencionando ¿para qué se usa este tema de buscar formato? va a haber veces que ustedes van a ponerle color a sus planillas y si le ponen color a sus planillas los datos van a estar en esos colores y normalmente cuando se usan color en la planilla uno ya está acostumbrado a esos colores o los pone por algo luego ¿verdad? entonces cuando ya tengo esos colores en las planillas podría darse el caso que yo estoy buscando valores con un formato específico entonces ahí es donde yo decido buscar por formato y no por valores en este caso en particular él está buscando todavía para decirme si hay más celdas que solamente esta que está en esta hoja de buscar en algún momento va a terminar y nos va a mostrar puede darse el caso también que el formato que yo establezco de forma manual no sea el mismo al formato que en realidad está establecido ¿a qué me refiero? puede darse el caso donde esta celda que está vista en color amarillo no tenga el color de fuente automático sino tenga el color de fuente de un color oscuro que se ve como negro no sé un gris oscuro un marrón oscuro un azul oscuro o un verde oscuro y mirando parece negro pero puede que sea un color diferente el de la fuente entonces ahí es donde yo tendría la posibilidad de en vez de entrar a ponerle manualmente los colores del formato entrar a ponerle de forma ¿cómo se llama eso? con una opción que tengo para absorber el formato de la celda con todos los formatos que tenga para que me busque de esa forma ¿sí? entonces quiero nomás que noten mientras que estamos no habría manera de cancelar esta búsqueda ya le diste cerrar ¿verdad? y si le da escape ¿qué hace? no hace nada ahí ahí apreté pero igual sigue y si cerra un poco tu archivo y volvió a abrir entonces así le interrumpimos bien ya digamos ¿verdad? porque el cierre va ahí parece que paró ahí sigue buscando pero dale proba un poco cerrar tu archivo total dale nomás guardar si es que te pregunta no sé si ya probaste cerrar o no estoy intentando cerrar pero con control al suprimir ahí parece que ya terminó ¿o no? ahí parece que ya terminó bueno ahora hace la búsqueda pero no hagas en el libro en la hoja y ahí buscar eso vamos a ver que te sale encontró evidentemente encontró porque uno solo tenía ese formato pero vamos a suponer que no sé quiero que le copie un poco el formato de ese un millón amarillo o de un millón que está en en azul también puede ser pero copiarle el formato a la celda y ponerle a otras celdas con valores diferentes eso nomás lo que digo y de otras columnas también puede ser para ver nomás que lo que busca no es un valor es un formato ¿sí? entonces la idea es que al buscar todos te salgan todos los que tienen ese formato se está entendiendo entonces ahora por ejemplo te tiene que traer lo de la columna D y lo de la columna G también si haces digamos el control aunque veo creo que hay 8 esos están en la columna G y los otros están en la columna D pero lo de la columna D no va a parecer que te trajo ¿verdad? sí solo la D trajo pero verá un poco hoja filas vista previa ok ponete un poco en una en una celda diferente a las que están en amarillo y dale otra a buscar todo ahora te trajo todo ahora te trajo todo bien excelente bueno a eso es a lo que me refiero entonces no quiero que vuelva a abrir libro pero en realidad esta búsqueda se puede hacer en todo el libro siempre y cuando vos manejes los mismos formatos en las hojas de diferentes ¿verdad? ¿qué más? cuando por ejemplo busco comandante ponele un poco comandante ahí no tiene ese formato entonces yo ese formato quiero que borres como se borra en el botón formato hay una flechita a la derecha ahí y el último es para borrar formato de búsqueda bien ahora por ejemplo si le das buscar todos él va a encontrar seis comandantes de los cuales tres nomás son los que dicen comandante entonces ¿por qué me trae los vicecomandante? porque comandante está contenido dentro de los valores de vicecomandante entonces ¿cómo hago para separar la información? entonces ahí tengo que darle coincidir con el contenido de toda la celda al darle coincidir él solamente me trae los que exactamente se escribieron así como tengo digamos la celda y eso es lo que se está visualizando bueno ya llegamos a nuestra hora vamos a dejar hasta aquí por lo menos hicimos la parte de comentario buscar quiero mostrarle un poquitito más y después ya terminamos también para pasarnos a otro contenido más todavía ¿sí? bien dejamos hasta aquí por hoy dale bro hasta buscar por formato en siriéndose eso hasta ahí dejamos y nos vemos en la siguiente ¿estamos? dale bro nos vemos chau chau